19 años al aire, la caliente, siempre la más encendida, la más encendida 19 años al aire, 19 años al aire, 90.1 FM, la caliente Hola que tal, mucho gusto, soy Lenín Díaz de la hora del pele de la más encendida, la caliente Un saludo para todas las televidentes de Más TV, Canal 98 Antiguo Y por supuesto, estamos en el mes de julio, mes de nuestro aniversario número 19 Que con mucho gusto vamos a compartir con todos ustedes